¡Bien! ¡Ambra! ¡Escapá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estabiliza! ¡Rebelo! ¡Señor! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Nueve! ¡La cabeza, loco! ¡Lucían! ¡Vale, dale! ¡No estás bien! ¡Pero agacha la cabeza! ¡La cabeza, loco! ¡Vale! ¡Los piratas dos! ¡Vale! ¡Los piratas dos! ¡Gracias! Yo diré cuando acaba la clase para irse vale mirar un momento tenéis que recoger todo el material